hola chicas como están espero que estén muy bien buenos días son aproximadamente las 10 y media de la mañana hoy es viernes 19 de julio y estamos haciéndoles aquí un pequeño este videíto de las compritas que les dije que tenía el montón ya más las armé todas pero acabar hoy todos los vídeos y estárselos subiendo conforme los vaya acabando de editar este empezamos con unas pequeñas compritas que hice en michael agarre descuentos esté como 20 dólares ese día esta regla nada más es para las manualidades la agarre por eso porque es de metal y es grandota pueden ver es aproximadamente como un metro si no me equivoco no casi un metro es de 91 centímetros este esto su precio era de 19 y la agarré a 5 40 me parece que me salió tenía como un 75 de descuento y agarre ésta agarre ese día estas reglas que valen 5 y algo que la esa son para mi esposo de la justa para medir entonces este le traje 2 más eso me costan a 179 me parece de arreglos dos de estas un juguete de pillo que se ya no lo tengo aquí porque me ya lo abrió agarre estas otras que también valían como 6 dólares y éstas les salieron como a 1 1 40 creo que salieron éstas y agarre estos dos paquetes de libros de libros estos dos blogs de hojas estoy toda loca estos últimos días chica con decirles que se me acaban de decir algo y se me olvide me les quedo viendo de que me dijiste y me dicen te acabo de decir que no no me acuerdo yo creo que por tanto medicina pero bueno aquí está este blog de hojitas me costó su precio es como de 12 dólares creo que éste me salió a 350 me parece chiquis este y ustedes saben que ya tengo todos los modelos de estos en chiquito en mediano y en grande y pues por 350 me traje otro y encontré este otro ya no había parece que se pusieron listas y me los ganaron porque no se encontré estos dos modelitos andaba buscando más pero ya no había más por 350 cada uno chiquis están bonitos así que me traje estos y luego la otra vez les dije hace más de un mes creo que había conseguido dos este vasitos no me acuerdo si ya se los enseñe pero yo creo que no porque estaban en el mismo lugar donde los alce para enseñárselos y creo que no se los enseñe se me olvidó pero por si ya lo vieron pero no creo aquí está uno de los dos que compré este es uno está súper bonito si se aprecia ay es que le da la luz le da la luz a ver bueno es así es rosita me costó 5 dólares este eran los únicos dos si no había traído más pero estaban bonitos y estos eran los únicos dos este me lo había roto el el gordo aquí se ve la mancha donde se me descubrió un poquito de de glu y este es así no recuerdo si ya se los enseñó chiquis y si disculpen que se los repetí pero es que no me acuerdo se me va el labio muy feo a mí pues este es el vaso así como de se me hizo parecido a los de sirena porque así son los colores así que agarre este y agarre este otro eran los únicos dos que había pero voy a estar cazando por si llego a ver más porque están bonitos estos los dos modelitos dice juice rosy rosita como siempre para mi gusto y de ahí compré déjenme los aviento para allá todo esto para que ya vaya sacando lo que sigue eso fue de mayo de ahí un día que pase al al marshall's conseguí este y se crea tu propio brillo es para poner una foto está bien bonito me gustó me costó 5.99 eso también ya tenía tiempo ahí arronzado que no les había grabado chiquis pues compré este y compré esta me falta ir por las flores a michael's les voy a hacer una manualidad de que me voy a hacer un arreglo floral como ese parecido a estos blanquitos que están por aquí a ese pero quiero rosita quiero flores rosita y compré este iba a traer los dos había uno más pequeñito así como así pero así chiquito pero valían casi lo mismo y dije pues me llevo una maceta grande para que gastar en el chiquito verdad así que compré este así que compré este miren que bonito está lo voy a usar así como para arreglo de maceta este me costó 6.99 ahí está el precio lo compré en marshall's y de ahí vamos a brincar les voy a pausar tantito el video chicas en lo que arrimo las cosas para que no se me haga bien largo porque son las ten que destapar vienen todas así así que ahorita me apuro y si continuamos chiquis bueno en marshall's también compré este de cuchito este es el modelo que yo les digo que uso mucho que es el que más venden comúnmente ahí así que pues como es rosita y aunque traiga un cuchito pues yo las compro a mí a mí me gusta el rosita así que están de 2.99 ahorita ya tengo uno que les digo de este porque ya había tenido dos de estos y ya se hicieron fue los tiré ya compré otros dos y compré uno de flamingo y otro de cuchito ahorita traje este de cuchito y tengo otro de cuchito nuevo también todavía y para ahora que se hagan feos esos ya los cambio otra vez a dos de cuchitos y así conforme los voy encontrando rositas los voy poniendo el par o a veces pongo uno y uno pero pues son rositas siempre compré ese luego en marshall's también me compré estas chanclas por 7.99 son roxy en grisecitas me gustaron pues compré estas chanclitas pues compré estas chanclitas ahorita que ya es verano verdad también compré estos zapatitos náuticas rositas estos me costaron 16.99 los compré grandes del número 10 porque vienen angostitos y luego te quedan apretados en zapato puedo usar 9 o puedo usar 10 pero en realidad soy número 8 y pues bueno el número de acá verdad así que compré estos rositas están cómodos eso sí chicas y me costaron solamente 16.99 y que más compré ahí este compré este de 6.99 es un este un marcador prende tiene lucecita y todo se le ponen pilas este es así acá trae sus letras y todo y aquí se le ponen sus pilitas y ya el prende de aquí tiene su botoncito está bonito se me hizo curiosito para ahí ponerle hola chiquis compré por eso dije nada más por mi arrechera o para ponerle ahí Hello Kitty o para ponerle ahí My Melody o ahí a ver que locura se me ocurre chicas pero les traje este luego que más compré un shampoo para la princesa de 3.99 es shampoo y acondicionador dice que es como para piel delicada a ver si es verdad porque luego a mi perrita le dan como alergia a veces a algunos shampoos y le tengo que andar buscando unos que sean como hipoalergénicos igual que yo luego compré este miren este lo agarré en Homewoods ahí en Homewoods compré este está bien padre es rosita así como tornasol parecido al otro aqua del otro bote y me costó 5.99 este y traje un poco típico está bonito chiquis agarré este vaso luego que más compré en Marshalls esta vela por 4 dólares huele bien bien rico se llama Black Tootsiro el este y huele bien y luego compré esta otra que está bien bonito me gustó el vaso porque yo luego uso los de esto para echar cositas encima lápices plumas o algo y ese está bien bonito me costó 4 pesos y huele ay bien rico esta también esa huele un poquito más fuerte pero huele rico y esta huele bien rico pero huele un poquito más suavecito las muchachas de las cajeras estaban locas con las velas que agarré y las de la otra vez también porque dicen ay huelen bien rico y así de pues ya las tengo eran las únicas no se las voy a dejar aquí luego compré en Marshalls también a ver lo de Marshalls a ver todavía para ya acabar encontré estas plumas en 3.99 que parecen de mármol miren estas dos y esta es diferente y luego está esta rosita están súper bonitas dice aquí pretty and classy pretty unique pretty stylish and yo también hace gatona pretty smart ahí están pero están bien bien chulas las plumitas estas y no se me hicieron tan caras estaba bien el precio 3.99 por 4 plumas que salían a pesos así que están bien no son feas ahora vamos a ver qué tal escriben luego compré estos se me hicieron un poquito carlos estaba piensale piensale si dejarlos pero como ya le traía ganas desde uh bastante tiempo dije me los voy a llevar porque me gustan estos son de case pay este resaltadores a 9.99 déjenme los abro estos son así están súper bonitos son colores pasteles rosita azulito como amarillito y lila me encantaron y dije ay me los llevo me los llevo me los llevo me los voy a llevar y de ahí conseguí también ahí descuento de 3 dólares creo que este es de home creo ya no me acuerdo sí creo que sí porque el este es diferente este es 3 dólares esta pluma miren es rosita con dorado está súper bonita ya la saqué está bien pesada está hermosa esta pluma está pesada chiquis es toda de metal dice gráfico está padre pues agarre esta pluma chiquis ustedes saben que yo soy loca con las cosas de que son de papelería esta me gustó y el precio también se me hizo bueno 3 pesos luego que más compré ya de ahí de Marshall que aquí es todo homebook compré este cuadro está hermoso chiquis miren de Laura Ashley está bonito es rosita y me encantó para abajo lo voy a poner ahí abajo con mis cosas en mi escritorio este me fascinó luego conseguí chicas este por 5 dólares miren de la Kitty con sus zapatitos de Kitty está bien chulo lo compré también este déjenme bien este de 9.99 está padre porque lo quiero utilizar para cuando hago un video este poner ahí no sé de qué se trata el video o qué artículos va a traer si es papelería si es una manualidad o cosas así porque no sé para qué más usarlo no tengo en qué más perder mi tiempo verdad así que vamos a entretenernos con este estaba piénsale piénsale este si no le dije para qué lo voy a usar y ahora ya ando loca hasta compré un chiquito están viendo ahí con la luz esta cosa ahí está ahí está chicas desde que era rosa más fuerte y es rosita pastel mi color favorito ay qué bueno está todo lleno de pelusita y de cartón y todo miren o no si está medio fuertecito no está bien el color es un rosito así como se ve más fuerte aquí que aquí aquí en vivo se ve un poquito más pastelón el color se mira bonito y pues aquí están todas las letras chiquis para para ponerlo etcétera so